Hola, mi nombre es Wiren Alfonso López Bonitica Bueno, en este tercer proyecto vamos a hacer nuestro tercer proyecto nuestro juego de saltar el convertible la idea de este juego es cometer la menor cantidad de fallas posibles entonces vamos a darle play acá para que puedan observar un play nos atropelló y tenemos un punto negativo uno en fallas, volviendo nos atropelló estamos como fallando mucho, listo entonces este es el proyecto que vamos a realizar el día de hoy entonces vamos a iniciar de una vez bueno, vamos a darle aquí al archivo nuevo y vamos a empezar totalmente desde ceros bueno, lo primero que vamos a realizar es colocarle nuestro fondo vamos a ir a la parte inferior derecha, aquí en fondos y vamos a colocar nuestro fondo yo los invito para que utilicemos este mismo fondo ya que tiene una pista como de carro, como una carretera entonces queda como mejor para nuestro juego de hoy para encontrarlo fácilmente vamos a colocar aquí en el buscar le vamos a colocar la NNN y la de diplesia y se llama Night City ven, es cualquiera de los dos pero les recomiendo este segundo que tiene como la línea para trabajar ahí con nuestro Scratch bueno, ahora vamos a insertar nuestro segundo objeto principal ya tenemos el primero que es nuestro gatito símbolo de Scratch vamos a insertar el auto el auto lo encontramos fácilmente aquí en buscar le vamos a colocar dos letras la C de casa y la O de Oscar y ahí encontramos dos tipos de convertibles tenemos este convertible que es como moradito, como un lila y tenemos este verdecito podemos escoger cualquiera de los dos vamos a escoger el segundo, por ejemplo este verde y lo vamos a colocar aquí en nuestra carretera pero en este momento nuestro convertible está mirándose a la mano derecha necesitamos voltearlo para que mire hacia nuestro Scratch hacia nuestro personaje entonces vamos a ir acá en Disfraces vamos a darle click y vamos a decirle voltear horizontalmente aquí al lado derecho del eliminar de este baldecito están estas dos flechitas que dice voltear horizontalmente vamos a darle click y observamos que ya el carrito está mirando en dirección de nuestro personaje Scratch listo ahorita sí, vamos a iniciar a programarlo lo primero vamos a ir a eventos vamos a arrastrar el que dice al presionar la banderita verde y lo vamos a colocar acá luego vamos a ir a control y vamos a colocar un ciclo infinito que se llama por siempre este de por siempre va a ir aquí listo dentro de ese ciclo que se va a repetir durante todo el juego mientras esté en ejecución vamos a ir a movimiento y vamos a tomar el primero que dice deslizar en un segundo x y tiene unos valores y lo vamos a colocar aquí que le vamos a cambiar a esos valores al primero le vamos a colocar menos 300 en negativo en 300 y al segundo valor al que tiene y le vamos a colocar menos 60 listo la vamos a dejar así la vamos a estandarizar para que todos tengan los mismos valores y les funcione totalmente igual y ustedes pueden cambiar los valores como quieran para que lo experimenten pero si colocan estos mismos valores van a tener la misma ejecución de nuestro programa listo vamos a ir aquí mismo en movimiento y vamos a tomar este que dice ir a x y y tiene unos valores para modificar a ese también le vamos a modificar los valores por ejemplo a la x le vamos a colocar 170 en positivo y a la y lo vamos a dejar con menos 60 en negativo el 60 listo ahora vamos a ir a control y vamos a decirle que que tenga un tiempo de espera de un segundo hasta el momento que hemos realizado estamos programando nuestro convertible este convertible para que comience a deslizarse de aquí hasta el fondo del escenario y que espere un segundo en el momento en que termine en el momento que termine le decimos que vuelva e inicie en esta posición para que vuelva y se desplace listo entonces vamos a darle en la banderita y vamos a observar como nuestro vehículo va a comenzar a desplazarse ahí por el escenario listo ya tenemos programado eso pero sería muy monótono sería muy predecible que siempre se estuviera desplazando a la misma velocidad con la misma constancia esperando un segundo entonces vamos a colocarle un plus adicional a nuestra programación que sea que sea impredecible la velocidad y el tiempo de espera de nuestro vehículo entonces vamos a ir a operadores y aquí en operadores hay una función que es un número al azar entre 1 y 10 entonces vamos a colocarle al primerito vamos a a colocarle entre 0.5 segundos y 1.5 segundos y este lo vamos a insertar en donde está deslizar esto entonces aquí donde está deslizar lo vamos a insertar aquí ahí adentrico donde estaba ese donde estaba ese un segundo lo vamos a colocar con un número al azar entre 0.5 y el 1.5 vamos a tomar otro y vamos a cambiar los valores entre 0.5 y le vamos a colocar entre un segundo entre medio segundo y un segundo y se lo vamos a colocar aquí en el esperar entonces que va a suceder en ocasiones el nuestro convertible va a estar más rápido en otras ocasiones más despacio en otras ocasiones va a aparecer más rápido en otras más despacio entonces va a tener un juego como al azar listo entonces esa es la idea de que no sea predecible en nuestro juego listo ahora vamos vamos a programar nuestro Scratch nuestro personaje para que salte vamos a decirle que salte con la tecla espacio entonces vamos a seleccionar nuestro Scratch nuestro objeto dándole clic y vamos a iniciar a programarlo entonces aquí vamos a ir a eventos le vamos a decir al presionar la tecla espacio es esta segunda que nos aparece acá vamos a ir a movimiento y vamos a tomar nuevamente los valores de ir a X y Y y vamos a cambiar esos valores aquí le vamos a colocar menos 170 en negativo 170 y vamos a colocarle aquí en positivo 50 luego vamos a tomar el que dice deslizar en un segundo y nos muestra también los valores para modificar y aquí le vamos a decir lo primero es que queremos que el salto dure 2 segundos y que se desplace desde la posición menos 170 hasta menos 50 y le colocamos menos 50 listo ahorita si vamos a ensayar el salto vamos a presionar la tecla espacio y observemos como nuestro Scratch nuestro gatito comienza a saltar y a demorarse dos segundos en bajar listo pero vamos vamos a colocarle en este momento vamos a programar a nuestro Scratch que si llega a ser tocado por el convertible pues lógicamente va a tener primero un punto negativo segundo va a sacar un mensaje y tercero nos va a hacer un sonido entonces vamos a programar eso vamos a ir nuevamente aquí en eventos y vamos a arrastrar al presionar la banderita verde vamos a decirle aquí en control y vamos a tomar este sitio infinito que hice por siempre para que se repita durante toda la ejecución de nuestro juego luego vamos a coger el que hice si entonces y lo vamos a colocar por dentro de este por siempre luego vamos a decirle la pregunta aquí si entonces necesitan la pregunta esa pregunta que vamos a realizar es que si está tocando nuestro nuestro objeto de Scratch está tocando el vehículo que va a suceder entonces vamos a sensores y vamos a colocar X tocando tocando puntero ratón la primera opción y la vamos a colocar acá vamos a cambiar la pregunta porque no va a ser el puntero ratón sino que va a ser el convertible si Scratch está tocando el convertible que va a ser lo primero que va a ser es sumarme un punto a las fallas entonces debemos de crear nuestra variable que va a ser fallas entonces vamos a colocar aquí en la parte perdón que no se los mostré vamos aquí en variables en la parte inferior izquierda vamos a colocar aquí en donde dice crear una variable vamos a darle clic y vamos a colocar aquí fallas le dejamos para todos los objetos y le decimos de acuerdo listo ya se nos creó nuestra variable fallas que nos va a indicar las veces en que nuestro convertible va a tocar Scratch la idea es que tengamos fallas en 0 listo lo primero que vamos a hacer entonces es decirle que nos sume que nos cambie fallas en 1 cada vez que toca el convertible a nuestro icono de Scratch entonces vamos a tener un punto negativo ahí en fallas listo entonces va a sumar 1 luego vamos a decirle aquí en apariencia vamos a colocar un mensaje que es que diga algo cuando es tocado entonces vamos a colocarle la palabra miau entonces aquí en lugar de hola entonces le vamos a colocar miau y que lo diga por un segundo por ejemplo que lo diga durante un segundo que fue tocado y que aparezca el mensaje además que tenga un sonido entonces también le colocamos este primer listo que dice tocar sonido miau hasta terminar y lo colocamos aquí abajo entonces que es lo que tenemos en el momento que nuestro convertible toque Scratch va a sumar un punto a fallas o sea que hemos fallado porque nos tocó además va a sacar el mensaje de que de que nos tocó entonces pisó el carro y gato y puede decir miau y además va a tener ese sonido indicando pues que nos tocó listo pero nos falta algo muy importante lo primero es que siempre que se inicie nuestro software o nuestro programa nuestro juego debemos decirle aquí en establecer fallas a cero para que siempre inicie fallas en cero cada vez que iniciemos nuestro juego ahorita si finalizamos e iniciamos vamos a jugar le vamos a dar una banderita verde y vamos a tratar de que no ahí nos tocó y está sonando nos aparece el mensajito uy ya tenemos dos fallas listo ahorita si vamos a parar este proyecto vamos a colocarle el nombre y lo vamos a enviar entonces vamos a cambiar el nombre aquí en la parte superior le vamos a colocar proyecto 3 que es nuestro tercer proyecto y que se va a llamar saltando o saltar el convertible por ejemplo entonces coloquemos el saltar el convertible listo tenga presente guardarlo archivo guardar en tu computador y lo guardamos en un sitio conocido por ejemplo lo dejamos acá y listo ahí ya lo tenemos ya lo podemos enviar a nuestra plataforma de carro bueno un abrazo y nos vemos en la próxima clase si Dios quiere hasta luego